Hola, mi nombre es Junior Gutiérrez y bienvenido a un nuevo vídeo. Nos damos a la tarea de buscar diferentes entidades bancarias para definir en cuál nos va mejor, en cuál no nos cobran cuota de manejo, en cuál nos cobran cuota de manejo, qué ventajas tenemos a la hora de retirar, ya sean corresponsales bancarios, canales virtuales, reclamos en oficina o retiros en cajero automático. En esta ocasión vamos a hablar sobre Bancolombia y cómo sus cuentas de ahorro nos pueden dar garantías como nos pueden dar desventajas o ciertas pérdidas en cuanto a pagos que debemos hacer por tener estas cuentas o por usar una cuenta de este banco. Bancolombia se destaca por ser una de las entidades bancarias más prósperas de nuestro país. Es uno de los bancos que más ha ganado territorio en Colombia en los últimos dos años. Pues bien, su cadena de corresponsales bancarios está extendida por gran parte del país, lo que hace más frecuente que las personas puedan acceder a la banca digital, a la banca presencial en una forma ya sea en municipios, corregimientos y ciudades. A continuación vamos a pasar a mi ordenador donde vamos a distinguir más a detalle las cuentas de ahorro que tiene Bancolombia dependiendo de cada paquete que el cliente escoja. Pues bien, esto se cobra en una cuota de manejo según las necesidades del cliente final, ya sea para retiros, para cobros en cajeros o para cobros en corresponsales bancarios o cobro por transferencia. Y como tal, Bancolombia nos ofrece aperturar nuestra cuenta totalmente en línea y para eso nos va a describir pues su cuenta de ahorro como tal. Acá tenemos una cuenta de ahorro que es la Bancolombia a la mano, que esa se puede abrir desde la aplicación de ahorro a la mano, que la descargan ya sea por Play Store o por App Store si es para iPhone. Tenemos una cuenta de nómina y una cuenta de pensión. Ojo, en este video vamos a hacer énfasis en las cuentas para personas naturales, una cuenta de ahorro normal que son las típicas que tienen un plan con Bancolombia. Y nos dice acá lo siguiente, que hay un plan premium, que hay un plan estándar y que hay un plan básico. Y a esto también se le suma un plan de nómina, que es el plan que es para las empresas para depositarles el sueldo a los empleados. ¿Qué se necesita para completar la solicitud? Pues bien, es un formulario que se llena en línea totalmente gratis. Entonces acá tenemos los siguientes planes, que es el plan premium, retiros ilimitados en cajeros automáticos y corresponsales bancarios. Esto tiene un total de $12,670 pesos mensuales. Esto es el valor de la cuota de manejo para este tipo de cuenta. El plan estándar que es retiros ilimitados en cajeros electrónicos y los retiros en corresponsales bancarios van a tener un costo de $1,800 pesos cada uno. Ya este plan vale $9,503 pesos. Para el plan básico de Bancolombia, los retiros son ilimitados en corresponsales bancarios y los retiros en cajeros son de $3,000 pesos cada uno en cajero automático. La cuota de manejo para este plan es de $6,335 pesos. Y el plan nómina que esto sí se define según el convenio de la empresa. Entonces estas son las ofertas que tiene Bancolombia para las personas que quieren adquirir un producto financiero o un producto de ahorro con ellos. Para mí, mi experiencia ha sido que tengo este plan de $6,335. Prácticamente no uso los cajeros porque la verdad, teniendo un corresponsal bancario cerca, no se me hace indispensable usar un cajero electrónico. Y pues estas cuentas son transaccionales. La mayoría de gente en Colombia tiene este tipo de cuentas de Bancolombia, tienen ahorro a la mano y es algo más esencial a la hora de realizar pagos. Entonces por eso tenemos estas cuentas. En mi opinión, creo que es un cobro excesivo porque ya entidades como Colpatri ya no están cobrando estas dichosas cuotas de manejo que lo que hacen es que el cliente tenga un descuento mensual de sus fondos, algo que puede perturbar o algo que puede molestar en la mayoría de los casos. Gracias por ver este video. No olvides comentar, darle like. Si tienes alguna inquietud, puedes hacerla acá en los comentarios y no olvides suscribirte que es fundamental para seguir creciendo en este canal. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.